La Organización de Ciegos de Nicaragua, en conjunto con otras asociaciones de la salud, trabajan en una propuesta de ley para el bienestar psicosocial de los nicaragüenses. Y todavía en la población nicaragüense existe mucho desconocimiento y muchos prejuicios hacia las personas que presentan trastornos mentales. Entonces, actualmente, en cumplimiento, dando respuesta a ese planteamiento, nuestras autoridades de salud, con asesores legales y con representantes de las asociaciones de salud mental, estamos trabajando en esa propuesta de ley para el bienestar psicosocial de la población nicaragüense. Es decir, que es una ley que no va a estar dirigida solo a quienes ya están diagnosticados con un trastorno mental, sino que va para el conjunto de la población nicaragüense, sobre todo en lo que tiene que ver con la promoción y la prevención de los trastornos. Hay diversas circunstancias que, si no las manejamos adecuadamente, pueden desequilibrarnos emocionalmente. Ahorita, pues ya todos somos testigos con esto de la pandemia y de tanta información falsa que circula en las redes sociales, que muchas personas que quizás no conocen a profundidad cómo es todo este mecanismo, fácilmente se puede alterar emocionalmente. Emocionalmente, cualquiera de nosotros, con tanto ruido que escuchamos actualmente, de noticias, de sonidos, etc., podemos desequilibrarnos emocionalmente. Entonces creemos nosotros que es una ley muy propicia, porque también se trata de fortalecer la formación y la información en la población nicaragüense. Porque a veces, cuando vemos a una persona que quizás tenga un episodio de alteración emocional, inmediatamente pensamos que hay que encerrarla, cuando modernamente y de acuerdo a toda lógica, lo correcto es que la persona permanezca en su núcleo familiar y en su comunidad, acompañada de manera afectiva, humanamente hablando, y efectiva, profesionalmente hablando, para que esa persona permanezca en su comunidad y se restablezca lo más pronto posible. Entonces, todas estas cosas se van a abordar en esta propuesta de ley que para nosotros consideramos que será muy pertinente y oportuna. López afirma que esta propuesta sería presentada antes del 10 de octubre, que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Noticias 12, Darlene Tellez